Un beso de pera y me culé Y aunque tú ni me topabas me tromé Era tímido pero como quiera te hablé Conectamos tanto que esa noche yo supe Tú me vas a doler Pero no sabía cuánto pensé no era pa' tanto Y qué duro la cagué Pero si puedo regreso No más pa' darte el último beso Me quedé con ganas de decirte todo lo que siento Pero me callé por miedo a que pienses que soy intenso Tengo poco pa' ofrecer Mami me prestaba el carro Pero las veces que nos vimos flores no te faltan Canciones que te dediqué En un CD quemado tú y yo En la banqueta tomando cheves y hablando Lira Bros Lira Bros Y qué rollo mija Somos la humildad Que me vas a doler Pero no sabía Pero no sabía cuánto pensé No era pa' tanto Y qué duro la cagué Pero si puedo regreso No más pa' darte un último beso Tú me vas a doler